El desfile El sábado mismo se va a hacer el desfile y bueno, los autos y justamente también los pilotos que llegan mañana van a estar participando del evento Como estamos en el Guinness Record es la categoría más vieja del país entonces creyeron que era significativo que estuviera el TC como primer categoría en el bicentenario, por supuesto ¿Cómo se imaginan una pasada con tantos motores rugiendo? Vamos a ver qué va a pasar la verdad que estamos muy... no sé si tan empapados en el tema a ver cómo va a ser el cronograma así que bueno, vamos a ver qué resulta todo eso seguramente va a estar lindo Yo ya estoy acostumbrado pero a la gente le va a sorprender bastante 40 autos acelerando es ensordecedor, en realidad El equipo Las Toscas Racing hay dos autos de TC que es el de Leone Pernia y José Manuel Bursera hay autos de TC Mouras y TC Pista Mouras que está Vivot en Valle en el TC Pista Mouras y hasta hace poquito estuvo Jonathan Vásquez Trajimos cuatro autos los cuatro autos que están corriendo actualmente bajo nuestra estructura en el TC y bueno, acompañando acá la categoría y al evento que estamos haciendo acá en Tucumán ¿Quiénes son los pilotos que integran a ese equipo? Bueno, nosotros tenemos a Gastón Massacanes Sergio Ló, Martín Serrano y Mauricio Lambiri son los cuatro que están corriendo hoy en día en TC con nosotros así que bueno, acá vinimos en representación de ellos Los cuatro autos de TC pero salen es peace ¡Dos cuatro! hed en bor baj